qué más andrés y cuánto van a apostar pero al que gana o sea tú metes por nosotros pero man y esos manes no más quieren aportar creo que 10.000 solamente 10.000 sea como dos dólares y no sé y no me quedaron más ganas de a menos que usted hable con este cuadro con él y le respondió que ya están peleando que no quieren casar aquí él responde ya quién va a criticar a todos no es que no sería yo si no critico o espera espera a ver si hablo con jejo a ver si fuéramos entonces esos cinco dólares al ganador no la misma vez bueno a ver no mejor dejemos así porque es indígena buenas 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 estamos viendo aquí a One que va con el anti cracker nos cogieron frío eche mani que hasta ahora aprendí y llevan y como es la vuelta mani el pelado tiene pacto con el diablo bueno carter y carter y carter y carter y el otro lo tengo encima de rojo encima de rojo saludito de sequiel ey no olviden dejar una manita arriba y compartir muchachos chachos chachos y el otro lo tengo en azul avance pin 2 pin 2 ese retrocedió está en azul 2 pin 2 mata a ese pin 1 pin 1 pin 1 rojo me mató no pensé que tú estabas en mi lado yo mato al otro no marita se retiraron las dos si 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 pin 2 ¿cuánto van a que voy a empezar esto? pin 2 al tiro y pin 1 rojo venga no hay la posibilidad de eso no hay que ser que salvo por eso lo de yo no pues me devuelvo pin 2 pin 2 no veo al otro yo sé que está cerca pero pin 1 hay uno pin 1 ojo que ese punko siempre voy a ganar pin 3, pin 3 1, pin 3 1 me están tirando la granada pin 2 rojo pin 2 rojo pin 2 un lado azul, perdón pin 2 ya muere como llamar los juegos a los dos papi, estoy mirándole creo que el lado rojo, si, el lado rojo a tiro mani, a tiro pero no viene nadie ahí, ahí está el otro los dos, si, los dos ahí caeron a tiro el otro también no estaba a tiro hola Josue a tiro y carrojo, carrojo y en pito a tiro empezándole a tiro y el otro nació al lado pin 2, pin 2, pin 2 no, por eso era pin 1 nunca estáis cuando hasta ráfaga los dos porque es igual, güey, bueno es igual rojo hola, mira, hola, Jonathan hola, 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 ¿cómo están? el IC, Jonathan, Jimmy, Diego, Arbey, Steven y Josue gracias por los likes a tiro es pin 2 y el otro nació al lado ya, qué asco el otro es que sabe más a tiro es azul de puta, pin 2, parque no, no lo pude matar más, se fue a punta pin 2, pin 2 no, mira, nada, lo peca si, yo paso a rojo piñón, piñón, piñón y por azul le entra piñón, me piñón de azul lo tiene azul arriba a tiro, parque a tiro ya muere uno ahí, 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 ahí te lo encuentras ahí, está abajo, parque buenas saludito, Richie hola, Jason hola, viejito venga, tú no tienes a nadie eso, no olviden de dar su manita arriba no olviden compartir ya muere uno está escondido, parque está escondido ¿cuánto quedaron en versus por la tarde? la doble perdimos 3-2 la primera la ganamos 3-1 bueno, 3-2 también ya muere, muere uno muere el otro ya, juega en pin mira el respawn Karazuka rojo Karazuka rojo Karazuka rojo Karazuka rojo, ahí mismo el otro todos los dos a tiro le tiro una bomba no, ¿qué es esto? todo es muy calmado a tiro, a tiro a tiro, a tiro en el Ilay rojo Karazuka rojo, a tiro en pin pocket perdón pin one, pin one, pin one uno para Atul Fabián, Bryan, Gustavo, Irina, Edgar y Kike gracias por los likes ah, me cayó me cayó El huevo azul parte, el huevo azul Quieto, quieto que el otro está en azul A tiro, a tiro uno A tiro los dos Buena, excelente Me monto a ping Tres, nacen en... El príncipe rojo Los dos Otro más Muere el otro Se fue un encargo No Azul arriba Azul arriba Ahí mismo el otro Excelente Me bajé, madreita Azul, rojo, rojo No lo veo Y va abajo medio Ah, y el otro me cogió a la espalda, parque Tú vas a ping, madreita A tiro, a tiro uno Los dos en pintu Los dos en pintu Bueno Es en ping Sí, ping, 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 ping Pila que se va para ping 3 de pronto Sí o no? No, no lo vi Conmigo arriba rojo El otro estaba por su ping Ok Ping, 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 ping Pintu, pintu Saluditos Fernando, las mejores Las mejores para todos Granada como la... ¿Tú se tiró? Ay, papi Uy, me hubiese hablado, madre Casi me maté, me maté Azul, ping, 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 ping Ya muere Ya muere Muere de uno Lo tiene rojo arriba, rojo arriba le tiró una granada Yo creo que se la pego Estamos y ya tiro Pégale la otra Ya muere de uno Ahí está el otro 27-23 27-24 A un tiro, a un tiro encima de rojo, encima de rojo a tiro Piendo ping 1, ping 1, ping 1, ping 1, ping 1 rojo Muere de uno Atrás de ella Una bomba Muere Car rojo Pus, man, y le pegué las dos buenas Azul abajo de pronto, mareca Yo estoy mirando rojo Car 1 y... ¿De qué equipo eres hinchada? Acá en Colombia no veo de número uno Perdón, ahí les fallo Azul arriba Va para el huevo Excelente Rojo arriba Dos tiros Muere ¿Dónde? Conmigo azul, ping 2 Ping 2 Bueno Ping 2 Va por azul, por azul Ya lo vi, Pintri Pintri azul Estuvo muy bueno el versus esta tercera, a pesar de la derrota, jugaron muy bien, es el mejor Gracias, Arvid No, pues... Ya al final estábamos estresados, Zona y yo a buscadera Pero estuvo chévere, a mí me gustó Creo que ya estoy jugando un poquito mejor Oliver, Fabián, Díaz, Pedro, Javier, Juan Carlos, Wilmer, Pineda, Felipe, gracias por los likes, muchachos Vamos a ver si compartimos que este stream le llegue al... Le iba a decir al papa, pero se murió, ¿no? Y apelé, no, F Si Yo creo que se tiró al ping 1 No toma Ya aguantela, no le, no le cara No le... Ay, cu de puta las caras Eh, encima de azul, encima de azul Encima de azul, está cagado, está cagado Está asustado No, no mate No estoy en cara Uy, buena Marica, conmigo, nada así Cara, viene Cara azul Me mató el ping 1 azul Pero tiene el azul arriba Como se le está viendo el juego a Oni Lento, vean eso Me voy a tirar abajo ¿Por qué se le ve así? A tirar azul abajo Ya Otro, otro azul abajo Buenas Conmigo, conmigo, ping 1 Baila Que niña, hombre Ay, que niña ¿Cuál? Azul abajo Ping 1 Ay, conmigo No, pero nada me le pegó dos tiros Pintu, y Pintu Objetro PH9 ¿Qué de los? Ah, el que se murió fue de Benedicto Eh, no sé No lo veo Pintu Ehm, ping 1 para... Ping 1 azul Uy Y el otro se le mató el león Lo tiene Pintu, lo tiene Pintu Ay, me mata Y azul abajo a tiro Atrás, este tiro, te va a callar Buenas Azul, arriba 43-39 en la primera partida, parce Qué nivel Está muy bueno, ¿no? No Rona azul Rona azul Es el azul por bandera Dos tiros, dos tiros Muere, yo creo que a tu lado abajo también Yo, yo, man El otro, el otro, el otro El otro, el otro Ya subió bandera roja y estaba en azul Bandera roja, bandera roja Bandera roja Digo Artencar Rona tiro Rona tiro Rona tiro Rona tiro Rona tiro Eso, ¿qué es ahí? ¿qué es ahí? Yo lo estoy viendo Roja, arriba, roja, arriba, man Son dos, son dos, son dos Luis, Hansel y Javier, gracias por los likes Muchachos, muchachos, no olviden dejar su like ¿Qué pasa con los likes? Y con las compartidas Recuerden que hay un sorteo para colaboradores, ¿eh? Y para los que estén viendo el directo Recuerden que ya hice un tutorial de cómo descargar el juego Aquí en la página lo pueden encontrar, ¿listo? Se devuelve, se devuelve Tres tiros Tres tiros también, Funko Están todos dos encima del rojo Buena granada Mentira, mala granada Me avance una carterilla Buena granada, mentira, mala granada Huevo, huevo azul, huevo azul No lo estoy viendo Me salió otro más en kartu Los dos de la manzana Yo le puedo pegar la granada, creo Me tiene de kart Kart pocket Uno en el vidrio y el otro a su izquierda ¿Le salgo al otro? Sí, un sorteo para colaborar Este colaborador es para servir para los frames que estaremos dando en diciembre ¿Por qué dice diciembre? ¡Uh, perdón! No, era enero, no lo he cambiado Gracias por la observación, Andrey Muchas gracias, papi Sí, sí, sí Es en... En enero Sorry, discúlpenme ahí Es que me podrías compartir el enlace Descarga aquí, por favor No, Sebastián Porque me maté anoche Haciendo un video tutorial de siete, diez Diez minuticos Explicando paso por paso Precisamente para que no vayan a... A... Aquí a... A preguntarme Por favor, les agradezco que me ayuden a reaccionar Y que me ayuden a compartir ¿Qué habla? ¿Qué habla? Mauricio, Jesús, Ciro, Pineda, Julián, y Alejandro, Robert empezó ganando el calvo Gracias, Meralda Tremendo versus Está muy bueno Coloque la imagen de Clint Uy, sí, huevón Hace rato no coloque Es que las borré, huevón Las imágenes sin querer Perdónenme, muchachos Perdónenme Yo borré esas imágenes sin querer Anciano Pero saben que puedo colocar Un audio De la muerte Ah, pero espere, lo busco Ah, bueno, tía Tía, su muerte de casualidad No tiene 50 mil que me preste Mientras estos dígitos me pagan Escuchen este audio ¿El Scanner no apagó el micro? No, pues toca pedir platica a mi tía Que yo le digo que me preste Pero ella me debe El mío, el mío Qué obancho ¿Cómo así que tercer puesto? Marica, ahí sí como viste Es que Rambo pasó la final Ella se va a desarreglar, ¿no? ¿Anciano? Es que ella me debe Yo le digo que me preste Como para que no suene feo No tenían el soplo azul Saludos, bendiciones Scanner ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Buen versus? Este versus está buenísimo, huevón Vean, el mapa de antivirus Y One ganaron como por 3 muertes 4 muertes Y este es el de Hasu Y a tiro, mani Miequi, miequi Y debajo amarillo había uno Santi, gracias por el like, guión No, como ya había uno A tiro, a tiro Mira, a tiro, mira, a tiro Debajo de la plataforma verde Ahí debe estar el compa Ahí debe estar el compa Está en el portal, está en el portal Estoy dando Se pasó No, le pasa, mani Está en este portal, véalo Me estoy disparando Sigue ahí, mani No, bombita, marica Me salva, güey Sigue ahí, hermano Buenas tardes Acá abajo conmigo Los dos, los dos, los dos ¿Cómo se llama? Hasu o Masek ¿Es el mismo? Sí, es el mismo Ahí al lado conocé Se le cruzó ese TP No, no tenía bala, mani Abajo verde Para el rampor Para el rampor Abajo medio y el rampor verde Ay, fue de punta Me impactó el punta ¿Lo matas? Sí, lo maté Pero el otro no sé por dónde venía Excelente, Marti Azul Abajo a tiro Azul a tiro Los dos están atrás de azul a tiro Otro más No, la que le hizo la del teléfono Y lo mataron Y lo mataron Muy buena Al lado Al lado soy yo también Uy, se bajaste A tiro A tiro Debajo de esa plataforma Amarillo Amarillo Amarillo, amarillo Amarillo arriba Ahí nace el compa Ya, démelo a mí Aunque bueno Este es el mapa De punko Y más Muy a tiro Tal de azul ¿Qué? Sí Ay, lo conché No, mentira A tiro en el TP Y en verde Verde, verde Hay una Buena granada Me la pegaron a mí Vale Verde Hay una Te saltó atrás Te maté al otro Acá arriba A tiro Bueno Usted jugó con un nebo Y a Scano Ganaron siempre Ganamos uno Perdimos uno Darío Esa es mía Esa es plasma es mía A tiro A tú la abajo A tiro A tú la abajo El versus de esta tarde Yo me saqué Tres imparables Me saqué imparables En campo En encerrona Y en centro de nave Y en torre Perdón Tres Tres mapas Ay, a tiro Ay, mate al otro Ah, no, mate al tú No tanto, chaval Me trago las dos ráfagas A ver O sea, que salta bajo un medio Verde ¿Quién va ganando? Scalor Va ganando One, two Antivill Somos, somos, somos Detrás de esto Me pareció también Marica Buatísimo Ay, papi Me dio el otro No se me fue a buscarse Detrás de rojo Ahí está a tiro Ya lo voy ¿Esto es de rojo o en donde? A tiro ¿Cuántas partidas Eres el primero que ganas? El primero que gané es de eso Se fue Al contrario Abajo rojo Sí, sí Buena ¿Cuántos mapas llevan? Uno Este es el segundo José Perdón Venga Ustedes que están ahí Y el otro Por amarillo 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 Creo que se sopla No Está detrás de amarillo El otro ahí mismo Bueno Marica, debajo mío Ya lo vi Sí, lo vi Los dos A su lado A su derecha O a su izquierda Y en el TP Sí, lo ven Ya, méchete Ah, y en el contrario Papi, sabes que yo pensé que lo mataba Yo le había pegado todo en la cabeza Sí, lo vi Sí, lo vi Sí, lo vi Nosotros no están endevesando Ok Yo lo mato Este es más azul Pues, pucha No me pegué al muro El que debajo del portal Se debajo del portal Se debajo del portal Tú le sal Tú le vas Aunque no va a morir Se mato Se descruzó No, se se va a llamar No, 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 no Tíralo ahí Detrás de verde hay uno ¿Cuánto que oprime el mapa? 50-44 Creo Ganando Ones Este si les llevan Bastante De verdad Venga muchachos Esperen Esperen Le bajo aquí al Alone Conmigo Este versus Que ustedes están viendo Está muy chévere Porque está muy nivelado Son gente que se la pasan jugando Día y noche Y que juegan muchísimo Ustedes pueden ver Que de momento Remonta Para este equipo Pero la verdad No Es porque los otros Están desorganizados Yo les dejo ahí En los comentarios Del directo Mi número de Neki Para los que quieran Enviar 2 mil 5 mil pesitos O 10 mil O lo que ustedes quieran Y Después de que se acabe La primera ronda Les decimos Que la gente Puso esa plata Para que se echen Otro versus O sea Otro La doble Entonces Ahí en los comentarios Del directo Ustedes pueden ver Ahí está mi número de Neki Muchachos Si llegamos por lo menos A 10 mil O 15 mil pesitos Les decimos Que echen la doble Que va patrocinado Por los seguidores Para que se motiven Y jueguen más Entonces porfa Muchachitos Envíen ahí Alguito 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 Para motivarlos Y que el otro versus Sea más chévere Yo les agradezco Y sé que ellos Le agradecerán No Verde arriba No me deje cargar Están apostando 10 mil Por eso digo Que si pueden enviar 10 mil pesitos Para que la doble No les cueste a ellos Y se jueguen más motivados Chévere Ahí está el número De Neki En los comentarios Este es el mío Lo que envíen Se los damos Al ganador En la doble Ay no Entonces envíense Al visto Muchachos Apoyen ahí A los muchachos A los jugadores A cuál cuenta Amor Ahorita te lo pago yo a ti Ágale pues Gracias amor Gracias amor No este Vista nos jugamos Con Trabajazo y Prensis ¿Qué mapa? Ha sido que con Pumco Exacto Dice Joan Saludito al Capucho Que está bien El nivel para cuando Vamos a ir para usted ¿Qué mapa? Extensión 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 Liquidados De una Gracias Gracias Esmeralda Lo que nada Ufla están diciendo Juan Seguido a la gente Muchas gracias Papu Pasillo Cara azul Los dos Los dos Pasillo azul Gracias Me tiraron Me tiraron Púzula piña ¿Qué han interacertado Tu llave? No sé Qué es eso Cuántas granadas Tenía ahí Puente Puente Tienes uno Con varios Tiros Me llevó El mi X El se queda Galladito Buena, buena Ya, ya Sano, sano Muy roto el anti Vamos muchachos Fíjense Cinco mil Diez mil Pesitos Yo quiero ver La doble Es que yo sé Que Igual Este huevón De Acá De Hasui Y Punko Pueden dar Más Más Nivel Solo que Pues recién Entra Vamos a avanzar Los dos Entonces Yo entro Por las Plasmas Ya Tengo una Tiro acá ¿Dónde Me pasa nada? No No En mi car 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 No, seguí acá arriba Ya, ya ¿Lo escuchamos o qué? Ahí está, por ahí está Si baja yo lo sí Compre ese lado Ok Ya Amigo Amigo No Te tiraste Te tiraste No Para perseguir Al punto Si, por perseguir Al otro No Ah, si me tiró Por fuera Gastelos en otro Versus O lo que sea Es que a todos Es para apoyar El canal Gracias Harvey Gracias Harvey No, pues es que Yo también soy amante De los buenos Versus Ni este Versus Está muy bueno Y ya que no gasté Los diez mil Que su mercy me envió Pues los damos Ahorita para la doble A mí me parece Chévere eso Apoyar a los jugadores Solo que pues la gente No siempre lo va a ver Al bien Va a salir por la plasma Creo No, no está No lo veo ¿Cómo va el marcador? Va ganando One Antivirus Dos Dos cero Ay no A tiro En toda la máquina A tiro Puente Puente rojo Paso azul Acá arriba Acá arriba Ya tiro Los dos están conmigo Papi Hola Nani Bueno Calmadito Calmadito Buena Hola Hola Tiene por el centro Del otro Tiene dos tiros Flama Flama Ya está en la flama De nosotros Y el otro En el puente Buena Buena Ay Que así Hijo Acá no está Juegue usted Junto con Arti Busque uno Contra nivelado Contra otros No Pues es que ya ahorita No voy a jugar Pero Tengo los 10 Gmbianos Con eso Apoyamos para la doble No Fue en tiro No Máquina azul Máquina azul Arriba Azul se quedó Papi No lo puedo Caigo Papi No Paso uno Pasado Por la delantera Será que se metió La carabina En nosotros Está al lado De nosotros Al tiro Dos tiros Este mía Nosotros Está por pasillo En el chicle Ahí nace el compa Junta Ahí nace el compa Por el piso Ahí nace el compa Que obstinación Así en el juego No Viene por el piso Así Esta es la máquina Roja Ya Máquina roja Muy a tiro Fuente Máquina azul La tiro En la máquina Azul Estaba a tiro Papi Ya Delo Tipe Se quedó Ahí Otra Me alcanzo A matar Y lo tenía Hermosa Ahí Increíble No No Qué sucia Esa Azul Parce No tenía Bomba Marita No No la va a tirar Azul Hueva Tuple poco de tiro Asumo Ya tiro El otro También está a tiro En el túnel Se mete al túnel Se mete al túnel Diego Nicole Ricardo Gracias por los likes Amigo abajo En la máquina Azul En la máquina Azul Arriba Tu Carabina Roja Carabina Roja Ya Ese es mío Déjale Estando por pasillo Ahí Hay una En la carabina Roja Está conmigo Se le dio la vuelta Está conmigo Subiendo 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 la máquina Se cayó Uy Me estalló mi granada Y el otro está por el pasillo rojo Como por el puente Ah no Pasillo azul ya Atiro 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 Atrás de nosotros Ella Atrás de nosotros Me mató Está atiro En el fuego Espera Estirando Atiro Cuidado Bueno Bueno Más bien Chipping Chipping robo Chipping robo Chipping robo Marica Pasó uno Me pasó uno Y le nací Atrás de azul Atrás Atrás Huyo Fuego azul Creo que era eso Lo tiene en su puente Lo tiene en su máquina El otro está conmigo Está en la carabina Sí, además salió la vuelta Le daban que cargó Te escuché que cargó Ah, qué mierda De atrás No sabía que iban a tirar Carrojo Ahí uno Ahí uno en la carabina Roja Y el otro no Sí, muy bien Ya lo vi Viene por el Yo mate otro Yo mate otro Ahí está muy bien Yo mate otro Yo mate otro Qué mierda Culeliga Vale Ahí pita azul Atiro Pita azul Atiro Pita azul Azul Carabina roja Ahí uno No, la máquina azul Te ayudé con el de la máquina azul Vamos por el de rojo Ya veo con el metido Atiro Que piñado Que gorra Pita Culeliga Va a parar Pueblo azul Pueblo azul Perdón Ahí uno en el Véalo acá con nosotros Marica Acabamos nosotros Acabamos aquí Sí lo vi Sí lo vi Sí lo vi Sí lo sube Bueno, vamos atrás Cuente Ya Pisa azul el otro Atiro fácil Bueno Ahí Marica Más en así Estando por pasillo O sea, atrás 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 Máquina roja Uff Parado El de la máquina roja Estamos ahí a tiro Cueves Ay a tiro Funko Por el piso Puele ahí al lado Al lado Javi No Es el embate rojo Hay uno en la carabina y uno en el chip Sigue en el chip y uno Atira el de la carabina rojo El de Chiqui también está muy tocado, pasó a fuego Ojo, ojo, que ya lo... Que se pasó, el de la máquina roja se mueve a tiro Máquina roja, eso Bueno, bueno, voy a avanzar acá Con usted van a estar, con usted van a estar Llega por detrás, muchos tiros por detrás En el car, en el car A tiro, uy, no, cacho Ahí se le va a volver, el car, 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 car lo tiene Buena granada Yo toco el pasillo Yo lo juro, yo lo juro Pues puta, me maté Ah, no No me maté tampoco Tampoco a mí Pero granada Plama, plama, plama Hacia atrás Tira unas cajas, muy bien, tira unas cajas Ahí anda estoy, compa Atiro Atiro en la carabina también Metido en la carabina, atirísimo, pato Atirísimo, esa frase es mía Atiro, atiro en la carabina, güey, no Luego aquí está Puta no veo, man No lo veo, man Con sustainability Perfecto El SuntQUA Conmigo IR Conmigo IR Conmigo IR Bueno, fue cualquiera tiro. Los otros están en el puente, por las plasmas. No, cacha. Eso. Tampoco barro. Ya tiro un poco. ¿En dónde? En la máquina roja. Plasma aquí. Bueno, ahí ya. Uy, qué mentira, güey. Juan, Laura. Osquitar, Ivan, Steven y Ben. Gracias por los likes. Gracias por los likes. Una liga ahí, esa bomba ahí. La máquina se tiró para mis plasmas. Mis plasmas, conmigo. Conmigo, conmigo. Al lado. Fue fácil, fue fácil. Prueba tú el punco. Y el otro también. Uy, no le creo que seguí derecho con esa cacha, güey. Yo pude, yo pude matarlos. Pero seguí derecho. Metió uno, güey. Ya lo saco, ya lo saco. Ya lo saco. Espérate, espérate, espérate. Yo maté al man. Yo maté a Miguel. No, 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 no. Pues, yo lo saqué del coche. Yo no lo maté. Yo estaba quieto. Estaba quieto. Ah, que devuelvo a la muerte. Vésela a Esela, que se me hace una vez. ¿Dónde está? No sé. Ya, señor. Yorindel. Sí, no, no, no. Acarazul. Me la tiró. La tiró en la car... Y a tiró en la máquina. La máquina azul. Abajo, esos plasmas. Está muy bueno Gracias Andresito envió 3 mil pesos Y 10 mil que me ha enviado Harvey son 13 mil Les voy a decir que si juegan la doble yo les patrocino a los 10 mil O esperemos Si no dicen nada, si ellos dicen no vamos a jugar la doble Bien, si no dicen nada pues Les colocamos los 10 mil Buena granada Buena Buena Delicioso Bueno ¿Será que si juegan la doble? Yo creo que Me estaba menospreciando Porque yo vengo muy malo hace mucho tiempo Y ya estoy volviendo al ruedo La verdad si, ya estás recuperando el nivel Ahí lo vamos a decir Gracias Ramiro Doble Dice Yeko Anti ¿Qué pasó? ¿Qué qué? Ah no sé No pude poner a prueba lo mío Doble no, no sé Castillo Ojalá Que la doble sin repetir ¿Y esa cuál es? Sí Tu panic kit ¿Cuál es esa? Ah si van a jugar la doble Es que sin repetir los mapas Que me la veías loquitas Por fuera No pude Papi siquiera jugamos O sea ya jugamos todos los mapas de rifles Jugamos mapas de Cerrón, A Torre, Antuario, Arroz ¿Cómo quedas que ganaron 3-0? Lo jugaría Manny Pero por qué siempre tengo que jugar Lo que ya tú dices ¿Por qué? Debes que darle la oportunidad de ganar Oh marica ya estoy alcanzado No, hágale Jugamos eso Y jugamos una regla De nosotros Jugamos esa regla Y yo pongo planta purificadora A tiempo Y sale Marica el verso normal No es polémica el verso normal ¿Cuál es esa? Imagínate Ahora hace falta que diga Para que juguemos ¿Qué? ¿Sin Rafa? Vamos a ver Como es Una vez nos la hicieron así en Tunja Nos dieron Les aportamos Pero ustedes no Rafa Bueno, estará la doble O sea, será Sola polémica Voy por agua yo Nos compramos un emoji No, marica ¿Quiere jugar con otro marica Y juegan esas reglas así, marica Yo si no No voy a aceptar eso Siempre lo que él dice Oye, ese man ¿Qué? Ey Oye, le metí cuatro tiros ¿Qué va a jugar con el epílogo? Si yo te haré control juego Tú sabes cómo es Kevin Papi Sin mente Y si juegan a triple Pongo cinco lucas Sería la doble Pero va a jugar con el epílogo Se repita lo más Para que quiera Que entre pues Que entre como jugar Contra ti Luego digas Andy Contra el que sea Papi Si ¿Por eso Por eso? Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso No I Yo Entra, entra, el clan se ve para... Entonces cancelen a este padrillo. No, imagínate, y ahora viene Pilo, hija, eso sí tienen que cazar. Sí, sí, todavía no lo sigo. Si no, pues ya que paguen este primero, que llegue Pilo y cazábamos todo. César, entonces envíenme a las 10 loquitas para aquí. ¿Qué haces el verde ché, mano? ¿Qué pasó? La NSB, ¿qué pasó? No veo, maluchos. Ah, no, qué hueá, mala mía, mala mía, mala mía, padre. ¿Qué es eso para acá lo cierra, que es eso? Porque ahorita no se metió, pues, el hueón. No, pero si no lo pone por decir para 4... Sí, no, es que no lo tenía para 4, lo tenía para 16, mala mía, mala mía. Ok, a mí ya me está llevando un equidado, no es lo que... Un equidado me llegó. Ok, colpa. Mi lámã... No. No, no. No, no, no. No, no, no y no. No, no. No puedo. Que me llego Me llegaron los 5 de Hasu La pinte de Hasu yo me pago a mi Tienes que pagar el... Funko Fíjale que le envíen a usted también Que le envíe a el y usted después me lo pase Me hace este favor todo bien Me ha encontrado... ¿Cómo es que galletas? Ay, no le he dejado la galleta No está la galleta O la de sal Que le compré eso Ustedes tengan palabras y me echan un mensaje Este es capucho está celebrando allá No estaba... Ya no Tiro como de parte ese marica al Funko Perdón, perdón, perdón Pensé que era Trabuco Ya le iba a chingar Pensé que era Trabuco Como contar con Trabuco No ofenda tan feo ¿Tú qué? Mala mía, escucho Me voy Mala mía, escucho Mala mía, escucho Mala mía Me voy Mala mía, escucho Bueno Esa es una playa, uff. Eso patea muy duro, huevón. O amarita. Eso patea duro. Creo que ese es azul, creo. No, es como... Como rojito, me parece. Bueno, eso depende de qué colorante le enche, pero eso tiene varios chorros. Creo que era vodka y roña, o vodka y whisky y algo más. Yo fui para probar esa vaina, pero no, maniestra. Igual, primo mío, esa vaina whisky. Inicien un centro para disparar un poquito. Ok. Puro coqueteo. No se vayan a emborrachar. No, no, no. ¿Cómo van? Ganamos 3-0. Gracias, amorcito, por el like. Se prendió esto ahora sí con el piccolo. ¡Egda, mani! ¡Egda! Interesante, ¿no? Hola, Alexandra, ¿cómo estás? El dúo de la muerte. Epílogo Masek. Contra... Antivirus y... Bueno, vamos por favor a compartir. Es que por ahí, ¿viste usted peleó con la muerte? Yo no peleo con nadie. Es ese huevón que la vez pasaban. Estaban ahí en polémicas de lo de que Cracker jugó por él. Y yo dije, parce, pues es raro. Al fin y al cabo, raro eso de que Cracker y no se volvió a ver. Y la cogió contra mí. Que yo no era... Que yo no era streamer bueno. Algo así del antivirus. Que sin mí... Que si yo no transmitía estos versos que no me veía nadie. Yo no sé unas cosas así. Pero es... Es un chino. El antivirus es un pelado. Es un niño todavía. Yo no peleo. Ese huevón pelea solo. Que es diferente. Tomando cervecita sí es. No, nada. No es cervecita. Es un cóctel. Un emoji. Un emoji. Un emoji. Una vaina. Pero ya... Me tomé como tres orbitos y ya me siento como... Oh manita, hay una patea fuerte. Quien ganaron 3-0 contra... Contra Hasu y Punk. El Hasu echó al Punk. En resumidas palabras. Ok. No doble, sí. Pero va a jugar ahora a Pilu. No joder, que se emborracha con cualquier traguito papi. No, yo le mermé. Yo estoy juicioso. Yo le mermé mucho a él. Listo. No. No. ¿Se inician o qué? No. Ah, verdad. Pero qué caso. Sí. Ay papi. Yo me he quedado problemas con usted. Luego también. No paga. No. 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 Estoy muy bien, cansada ¿Y tú? Bien, bien Gracias a Dios, 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 bueno Ya ganamos parte, ganamos 3-0 Pero ahora cambió de compañero, ahora va con epílogo Ganamos, Diego, ganamos 3-0 ahorita Y ahora cambió de compañero El indio Gracias a Dios, bien Vamos a ver, vamos a ver ¿Ya cazó a Hasu? Bueno, listo, empecemos No, 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 estoy preguntando Si ya cazó a Hasu, se la va a cazar a Stryker Este tígame, ¿a quién le mando? Puso 5, pues, para cazar Mani, si le caza a Stryker, a Stryker me tiene 5 Entonces ya, no hay que cazar No hay que cazar a Stryker, a Stryker, a Stryker No, pero ¿sabes quién ni está conectado? No, pero ¿sabes quién ni está conectado? Yo no sé cómo ver Pero no, no quiso casarme a mí Pensó que de pronto yo le iba a favorecer a usted Y le iba a dar la plata Yo le soy de palabra, pa Lo siento ahí Buenas, Isabel, gracias, Leandro La re buena, pa Camilo, gracias Buenas, Isabel La re buena, mi bro Vamos invictos Donde él te case a ti, te va plata a ti Ah, y ahí sí tú Y pierde, pero yo no creo que tú le mandes plata Bebiéndote ¿Usted cree que a uno le van a cazar a Stryker, a uno? No, por eso, o sea, es una suposición No, pero solamente eso no va a pagar Pero el servidor les toca pagar el costo tiene papu No sé ahorita en cuánto esté Ey, muchas gracias al Diego que nos está patrocinando con lo del verde Por parte del guano, por parte de uno Muchas gracias Señora O sea, a mí te parecen niños que son diez pesos Pelean por unas cosas Es que no es tanto por la plata, es como por la seriedad, Julián El one es muy serio Y epílogo también Pero Hasu y Antivirus son personas que Con todos los chicharrones Que han pasado la mano de plata que han cogido Y se han hecho los locos Entonces no pagan los versos en sus páginas Que van a ir a jugar así, parce Sí, yo soy de los que juega Casi siempre y casi siempre pierdo, weón Pero yo soy muy serio Es que envía la pantalla Y si le van a aplicar la de 2007 Adelante se da una tremenda película ¿Cómo se le ocurre que la van a casar? Por eso digo, esos dos son unos niños Y lo peor es que pelean detrás de una computadora Sí, siempre son así ¿Cuánto es lo máximo que han perdido en pierde y pago en cartó? Uy, parce Cuando cartógrafo era el furor Oiga, Antí, por ahí Cinco mil Me imagino que solo nos dejaron Yo le tengo cinco a Antí Ah, bueno, ahí está el casi Ándale Velo, gracias papi Gracias por ahí ya Gracias, está Jiquel ¿Qué más pongamos? Sí, Felipe, ya vamos a empezar Bueno, bueno Parce, atención, atención, atención Sí, alejo, dale Gracias, muchachos Ayúdame a compartir Y la aplicación Asesino Y aquí ya Sipping 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 y fuego azul los dos Fuego azul los dos Perdido en adelante Ya, eso es un perpucha, me mata Va a correr Listo Los dos conmigo Ay, parce, que chino también Ay, parce No, ya, no es el estrés Es igual ya empezó a hacer el estrés A hacer bailar No, no, no Va a ser, va a ser roja O sea, entra a la base Yo creo que lo pasaba en una máquina Máquina de azul Ahí leo, te la vamos A tiro A tiro, a tiro el mío por debajo de Puente Rojo Va para sus plasmas, va para sus plasmas Ah, máquina de azul Estaba debajo de él ¿Quién es? Ah No, lo tengo yo Yo mato al otro Eso, mami Ya, a ver ¿Está el conmigo? ¿Cállate? Ahí, cállate o no Fuera No, 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 no 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 Carabina roja ¿Se han hecho con ellos? También, carabina azul ¿Dónde están en el fondo? Yo dejé a tiro a Hacker, el tuyo A tiro el del fuego A tiro el del fuego Yo tomo, tomo ahí Por pasillo No es plasma A tiro No, no, no No, no, no No, no No ¿Se mató? Dime que sí No Bueno, 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 bueno En el fuego, en el fuego 12, 5, ahora sí los llevan Vea Fuego de rojo Bueno, fuego de rojo, fuego de rojo A tiro, parte No, no Fuego de rojo No, te dejas fumar Bueno Ya no tiene bomba Ya está Ahí está Sí, parte Ahí está Bueno A tiro, a tiro ¿Cómo es eso? Mi carabina Mi carabina azul, vale Mi carabina azul Arriba azul Por pasillo Yo lo mate Yo lo mate Por pasillo ¿Aquí en al lado o qué? No, pero me haces Yo no lo hace Yo salí acá Pasillo, pasillo Pego azul Pego azul Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿A atrás mío? Ah, salto mucho A tiro A tiro A tu en azul No lo mate Puente Puente de raca azul Puente, puente, puente A tiro Puede saltarle Máquina roja Buena Máquina roja No lo tengo No lo veo Ay, a tiro Otra vez, guante Buena Sigue pasillo Muchos tiros le di Puente, puente, puente Puente uno A ti Pintelo Yo lo tengo acá arriba Bien, esto por pasillo Ya, ya le estoy dando Ya, ágale, ágale Bueno, este se ve más nivelado de momento Por ahí está Pasillo rojo No, se quedó agachado Muriando No lo viste Ahí le dio la vuelta Por chipping Está solo Si, si, los dos, los dos conmigo Me van a matar Están los dos al fondo Están los dos al fondo Bueno, ahí tienes el otro No moriste No, no tengo una granada Epílogo, así con el fondo Puente Puente, flamas, flamas Flamas, filen flamas No le salgas tanto Aparte Bueno Pasado Pasado Por la de la de la de la Aquí los mantieron en la máquina Por pasillo, pasillo Muy bien Mola, dios Mataje 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 Atiro, atiro Atiro, haz una máquina roja Pat Máquina roja Atiro, haz a tiro haki en el fuego rojo otra vez en el fuego en el fuego hay uno en el fuego en el centro de rojo y el otro en la máquina el otro es mismo son máquina azul son máquina azul tiro y el otro me dio muchos tiros puente 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 y el otro me dio por medio no conmigo bate conmigo a tiro era el pilo maquina roja tiro maquina roja tiro no 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 a tiro arriba en la máquina maquina roja o que maquina roja tiro maquina roja no 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 hola juan k car hola voy a pegar la bomba roja roja tiro a tiro no no vamos empiezo a la cara Ahí se le metió A tiro, a tiro, quedó Bajando No lo veo No, yo creo que está por su lado Por el pasillo Puente Me mató con una granada Plasma Plasma, plasma Me empiñó Atrás en las plasmas Hacia el jarrojo Yo estoy mandando robo Ay, mira, me cachó, me cachó Dos veces rebote Rebote, mal Así los atos Te me vio el otro Te me vio el otro No, 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 no Están en el por mi pasillo Está en la carabina o en donde No sé, no sé Pasillo, plasma, más de ellos Los dos Aguanta, aguanta Los dos por el pasillo Flama, flama si se filó Aquí conmigo a tiro uno Me mató con una sola granada Los dos venían por pasillo azul Ya me iban a ir Ya, vente Es carabina Encima, encima, encima Encima, encima Encima Ahí está el muro Lo mato No, el tiro quedó Flama, flama, flama Pero no sé de dónde Flama, flama Flama, flama Flama, flama Me mató Estás hablando tarde No, marica No, sí, no Se me está hablando A tiro, a tiro Flama, flama A tiro Ahí a 3 Estás, pero el versus 44, 42 No está mucho la diferencia En este versus Pilo jugaba mejor que Hasu No, de hecho El que estaba jugando mal Ahorita era punto Aguanta, aguanta 45, 45 Y los likes Hacía fuego azul Hay uno En el sitio En la carabina En la carabina En la carabina Carabina azul Tenemos el tirón Sí, sí Sí, sí Acá es lo que El pilo que está Me juguete Eso lo tiró Ahí salió Ya Cuide, secuencia Yo miro un fuego Porque no falta Que ya nació No hay nadie En el fuego Por ahora O sea, narca rojo Pero Hola, esquíter Y el otro En chip in blue En el fuego Subiendo rampa Ahí uno en la carabina Roja Sí, sí, sí En el tiro En todo el tiro Soy yo otra vez En la carabina roja Pero no sé si le pegaran Nada ¿Cómo va la tabuela? Ahí va bien Este verso está chévere Te la maté Y los dos están en el carrojo Va a correr Ya, ya, ya Carrojo a tiro Emocionaste, padre No, yo pensé Que te ibas a llegar Yo lo veo primero Yo lo veo primero Está en la máquina Fuego rojo Fuego rojo Fuego rojo Por eso, míralo, míralo Está en la máquina Ahí asomadito Está asomando Ya, 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 ya En el puente Joder, mani a tiro Por debajo A tiro en la máquina azul Y el otro me lo fue así Muere Está aquí a tiro Guau La máquina La máquina La máquina ¿Lo va así? Va, no, va El anti se estresa Así La leo Puvería ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere de no ganas? No ¿Quiere de no ganas? En el tp, en el tp, en el tp de la derecha En el contrario, en el contrario En el contrario Y en el contrario No sé, salto amigo abajo No lo vi nunca, fui a la izquierda En los tp, en los tp esperando En el contrario 26, 25, 24, 23 Así de parejo está esto Este mapa puede ser muy de Hasu y Epilogo y bajarles mucho la moral Si Hasu y Epilogo juegan como de por si juegan este mapa siempre Les pueden ganar un 50 34, algo así Pero es que One y Antivirus están muy parados Se están mandando muy bien Yo creo que se le cruza el tp, su tp, su tp a la izquierda No, no, aquí no Sí, sí, sí estaba El mío no, Mario Ey, nación azul arriba Están los dos acá No 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 No, yo estoy desfile mucho ahí Papi, lo tienes vos Pero tú estás a mi derecha Ahí el otro ¿Qué pasó? Verde 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 arriba Verde flama Atiro 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 Atras Atras Qué go Verde No Es imposible ganarle a Emurear de這裡 Oh Al pazo medio No Uh Ha Tiro Hasta el Parc Ufff... ¡Fima! Atira atrás de... No sé qué es eso, güeva. Tiene bomba al... Atrás de amarillo. Ya mate uno. No sé de dónde me está disparando. ¡Naste, güe! Siempre me hace la mínima, güeva. Y la nació a la derecha al suyo. No, al cubrirse al yo mate uno. Bueno, y antivirus siempre hacen equipo o se rotan o comen la vuelta. No, de por sí uno... Siempre se rotan. Casi nunca... Uno juega con los mismos, güey. Este antivirus es muy tocado. Porque el equipo se pone como frustrado y no deja concentrarme a mi compañero. Eso es cierto. A mí en lo personal me estresa mucho esa vaina. Nace en el TP. Yo lo mato. Ahí está. Papi, ahí está. Bueno. A mi derecha. Lo mato, güeva. No, como nace en el otro lado, güeva. Lo tiene a su izquierda. Una granada. A tiro, parce. En roja. En trampla roja. A ver si conmigo hay uno. Voy a matar el otro. A su derecha. Estamos desfilando mucho, güeva. Digo yo, pues. Flamas amarillas. Flamas amarillas. A tiro. Buena. Muera. Dale, dale. Me alcanzo a matar. Estamos muy a tiro. Bajo medio. Que la pega te hace bien ante la rampa. Ya muere. Ya muere. Y me anda atrás. Está esperando, güevo. De por eso soy muy manco. Oscar, es que... Yo siempre he dicho que la gente se toma muy a pecho el juego, güevo. Usted tiene que entrar a jugares, pero para entretenerse. No, para usted creerse el mejor, o qué sé yo. ¿Dónde? Aquí conmigo a tiro, güeva. Mire, marica. No muere, güeva. Tira a ganas ahí mismo. No, acá no. O si es rojo arriba. A tiro a la derecha suya. Fíjense los dos en diagonal. No, 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 no. No llega la TP. Esa es mía, esa es mía. Se le cruza, güeva. Esa es granada, güeva. Esa es mía. Me ataca esto acá arriba, güeva. Abajo, abajo en la rampa. En su rampa. Se mataron, güeva. En ese TP, en ese TP, en ese TP. Me movió ya el otro. Yo creo que lo tengo arriba, arriba a medio. No sé, no sé. No, no, no creo. Ese marica no juega ya. Esto está hasta el lado mío. Cuarta, creo. No, no, no lo veo. Ya es donde era tú, güeva. Otro en su TP. Es que esa es la W o es otro? No, es la primera de Hasu y Epilio. Es la W. Ya le tiré bomba. Ya le tiré bomba. Vamos con son seis, vamos que son seis. Encima de rojo, encima de rojo. Hola, Romerín, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la jugarreta, muchachos? ¿Bien? Me gusta que se estén integrando, güeva. Me gusta lo de Romerín y lo de Michael que están ahí practicando y entrando los versus. Eso sí me tiene alegre. Chévere, güegón. Hola, Luis. Va ganando Antivirus y Epilogo el primer mapa. Perdón, Antivirus y One. Van ganando el primer mapa. Una muerta la ganaron. Extensión. Yo creo que le pegó mi granada. Si le salió a la izquierda. No, no, no. No, madre mía. No, si no me la hizo, cuarto. A mí que me la van a hacer. Quieto. Ya lo maté, yo lo maté. Arriba amarillo. Arriba amarillo. Arriba amarillo. Se me dio arriba. Ahí. Qué mentira. No, uno manco como a esa. Scanner, cambio de stream. A Hasu y después a One. Hasu está transmitiendo. No. Ah, no sé, güey. Oiga, sí, aguanta, ¿no? Vamos a ver a Hasu. Espere, Hasu está transmitiendo. ¿Alguien sabe? Ahí. Ahí, veanlo. Le disparé mucho. El otro me da. Mi espalda, mi espalda, mi espalda. No sé dónde. ¿Bajo medio? No sé. No lo vi nunca, güey. Ahí está en el portal. Me mató. Se va a tirar en el contrario. Ah, sí, está transmitiendo. Vamos a ver un ratico a Hasu. Guacho, guacho, guacho y nido rojo. Vamos a ver un ratico a Hasu. Guacho, guacho, guacho y nido rojo. De pantón medio arriba. Ah, sí, está transmitiendo. Jugar con epílepo es muy chévere también. El huevón es muy sereno y es muy buen compañero. No se estresa. ¿Dónde está? ¿Dónde está Fabi? Amarillo arriba, Amarillo arriba. Amarillo arriba, Amarillo arriba. Pílate. Amarillo arriba, Amarillo arriba, Amarillo arriba. No, flayeos, quita. Muy pesado. Le sube, le sube, le sube, le sube, le sube, le sube. Se mata, se mata. Se atiro, se atiro, que chocha. Dónde está. Fuera. Ahí abajo. Ahí abajo ahí abajo. Ahí abajo, ahí abajo. Hacia mi teleporto. Me abajo con usted. Ahí abajo. Ahí abajo, arriba. Ahí abajo, ahí abajo. Ahí atrás abajo. Ahí abajo. Ahí abajo, ahí abajo. Esto es mi NX, portas en NX. Encima azul, plataforma azul. ¿Hacemos el tanque? Veo, 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 veo. Reterse, marica, ya. No, yo también, sentíme. ¿Cómo van? Va 1-0 ganando Antivirus y... No, alguien sí pudo hacer el reto, yo no, os quito Al lado derecho, al lado derecho Y el otro medio abajo le llega, medio abajo le llega Plataforma Azul Encima, par, que injustas algo encima al frente de ellos Encima Azul, encima Azul El otro está arriba, el otro está arriba, en el fondo con usted ¡No te saco conmigo! ¡No te saco conmigo! ¡No te saco conmigo! Encima Azul, sigue encima Azul No, está en soplo El otro mi teleporte Mi teleporte. Yo maté a uno. El otro está mi teléfono No, sigue en mi teléfono No, sigue en mi teléfono Sí, este está más parejo No Project, такая Si os quitar muyicken Buena, buena extraño Oh no, son dos que ya me dejaron entrar Se llama azul, detrás del muro gorda Los dos, los dos, los dos, los dos Me dejaron crítico, si Estas son las flamas Flamas azules, flamas azules Yo mate a uno Los tres camines ahí Se los vio, se los vio, se los vio Está a tiro, ay Yo lo mate, yo lo mate Plataforma verde, plataforma verde Teleporte, teleporte a su derecha Y encima suyo, encima suyo Se pasa, se pasa, se pasa mi port La izquierda, la izquierda La derecha ahora Y el otro mi teleport Conmigo, conmigo Ah, es flamas rojas Flamas rojas, flamas rojas Conmigo, conmigo afuera Yo estoy con mi plataforma Y el otro, ah El espiglo, le mete una pasión Muy chévere No hay problemas, creo que se hace, ah, no hay problemas Está en tiene, está en tiene el mío, Dios Ya, ya Vamos a hacer uno a uno, parque ¡Uno a uno! 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 ¡Ese es el mapa 3! ¡Ya está en pin roo! ¡Ya está en pin roo! ¡Está a pin 2! ¡Está a pin 2! ¡Piotomat! ¡Tumate! ¡Tumate! ¡Está a pin 2! ¡Está a pin 1! ¡Piotomat! ¡Asistió! ¡Bueno! ¡Tatú, tatú! ¡La venta, la venta! ¡Bueno! yo he ganado la tierra el roja, roja si le avanza crítico, roja abajo roja abajo, pin pocket en el lilay, el lilay yo otro está a mí, creo que está por acá están pin one, están pin one car car line está, car azul car azul, claro el otro car roja car roja a un tiro Carpocket, carpocket, carpocket ¿Azul? Sí, sí, sí No sé qué se hizo Ya no está ahí Piras con el de rojo Yo tengo un car, yo tengo un encargo ¿Dónde está el suyo? ¿Dónde está el suyo? ¿No has visto? Está ahí ¡Ay, te piro! Pero no, es que usted no lo alcanzaba a ver Usted no lo alcanzaba a ver No, avise el propio marica Yo así estaba lo puedo golpear a ver Eh, rojo abajo Pro en rojo, pro en rojo Pro en rojo y... Yo gusta pro en rojo Y pro en rojo Soy pin 2 Pin 2, pin 2 giant Pin 2 giant Está tiro, está tiro, pin 1 Pin 1, pin 1, pin 1, pin 1, el otro No, marica, me va a matar ¿Dónde? ¿Dónde? Pin 1, pin 1, pin 1, ¿dónde se murió? 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 Se van a tirar, se van a tirar, se van a tirar Y el otro rojo arriba, rojo arriba, rojo arriba Con el encar ya Yo sabía, marica, si se nos dio tanta cara Así que encargo Wait, 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 wait Cart 3, cart 3, ya está Y el otro me está dando de pin Eh, de pin Bueno No me vale ese pilo, es calmado Es que él solo grita cuando está con Hasu, güey Mira, azul, mira, azul, mira Azul, la arriba, azul, la arriba los dos Me salen los dos, me salen los dos ahí Está tiro, tiro, tiro por mi, Juan Voy, 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 voy Me lilai, ya lo maté Rojo abajo creo que nazi, güey No lo vi en otro lado Tiro rojo abajo Ah, está, un tiro, un tiro uno y el otro avanzo Ese no es, ese no es, ese no es Está tiro, está tiro por arriba No, pinteré, creo que es pinteré Está rojo abajo Pin front, pin front, pin front Se lo bota, se lo bota, creo No, no, tenía granada, no, 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 tenía granada El otro está en pin dos Ya mero, ya mero Los tres están pegados Vean la venta, vean la venta En pin one azul Bueno, bueno Azul Ilai azul, Ilai azul Ilai azul, Ilai azul Ilai azul, Ilai azul Ilai azul, Ilai azul Me parece que al verse está muy rápido, parce Así son, así es los que cuando O sea, así es los que voy a ganar No, me dieron los dos Pin one, pin one y pin dos Pin one Ilai azul, Ilai azul, Ilai azul Ilai azul, Ilai azul, Ilai azul Se pegue dos tiros, bro No baila, está roja arriba. Creo que se baja. Espera, espera, espera. Los brazos más bien. ¿Eso se comunica mejor así? Sí, sí, sí. Es la de azul, es la de azul, es la de rojo, ¿qué diga? El otro es pin 2, pin 3, pin 3. Voy por el de rojo, aguántelo, 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 aguántelo. De rojo, pin 3, pin 3, pin 3. Qué choches, qué lejos son muy buenas, güey. Marica, ya me había ido de ahí, güey. Saca el pin rojo, pin rojo. El otro es pin 3, pin 3, pin 3. ¿Y pin tú? Voy, voy por el de pin 2. Los dos a tiro, marica, los dos a tiro. Aquí mucho, uno rápido. Pin 1, pin 1, pin 1, pin 1, pin 1, por escopeta, por escopeta, por escopeta. Pin 1, por escopeta, y pin 2. ¿Y tú, pin 2? No, bro, vine a parar a matar el de escopeta. Conmigo. Si me mira, si me mira, pa. Sí, sí. Qué loco, esa muerte. Epiloco y la puta madre, es un parche a veces. Yo mato al otro. Yo mato al otro. Chévere, chévere, los versos así frenéticos. Con ira, con... A mí me parece muy bacán. Roja, roja, roja. Nunca. Pin 2, pin 1, pin 1. Pin 1 o pin 2, pin 2, pin 2. Tiene Rafa acá. Bueno. El otro sube también para el otro lado. Estoy corriendo, estoy corriendo. No sé, no sé, no sé. Estoy corriendo. La pragma. Me está muriendo en la pragma. No, me mato el otro. El de atrás, el de... Pues no es que me dio el de roja arriba, güey. No es que me dio el de roja arriba. Yo qué hacía ahí, güey. Lo tenía de espalda. Acále, párese, 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 párese. Ya, párese, párese. Ya, párese, párese. Jajaja. Ese pilo que está muy... 5 al tiro. Emociono. 5 al tiro, 5 al tiro. 5 al tiro. 5 al 3. Buena. Ya, ya gane el pin, ya gane el pin. Carrojo, 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 carrojo con tiros. Pila el otro, marica. Sí, caras, un min 8. Yo tengo el carrojo. Carrojo con tiros. Carrojo con tiros. Avancemosle rápido, avancemosle bien. Está tiro, está tiro, carrojo, marica. Esto está por pin azul. Pindos, pindos, pindos. Ya, ya, pílaselo. Ya, ya, pílaselo. Carrojo con azul, carrojo con azul, carrojo con azul. Es la de azul, es la de azul. Fijo que me avanza rápido, avancele rápido porque el otro me va a avanzar. Me va a avanzar por la escala. Me va a avanzar por rojo, me va a avanzar por rojo. Carrojo, 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 carrojo. Y el otro está por favor rojo. Está rojo abajo, rojo abajo un tiro. No lo vio que se le subió. No lo vio que se le subió. Espele ese, marica, por fin. Va a tratar de meterle en mi. Azul arriba, azul arriba. Están pin 2, pin 2. El otro está pitu, pitu. Atiro, 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 pin 2. Atiro, pin 2, atiro, pin 2. Si, si. Están, 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 fron, 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 fron. Ya, el otro por mi rojo, por mi rojo le baja. Buenísima. Están carrojo. Ya, el otro también carro, carro hacia azul. Carrojo. Carrojo, carro. Carrojo, carrojo. Carrojo tocadísimo. No, que chocha, marica. Azul arriba, azul arriba, azul arriba. Azul arriba, azul arriba. Azul arriba hasta el otro. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Defentó mi avance un pin. Se crean de decir, se quedan ahí. Fregas, a tu lado, a tu lado abajo al otro. A tu lado abajo al otro, a tu lado abajo me está avanzando. No, 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 no. Un guante, yo creo. Un guante, un guante. Un guante, un guante. Un guante, un guante. Un guante por el otro lado, yo creo. Por el lado rojo. Yo mate a uno y el otro está en pin 2. El otro está en pin 2. Ese que mate no era. Se está en pin 2, se está en pin 2, marica. Conmigo los dos, conmigo los dos. Uno abajo y el otro arriba. El de abajo tiene una granada encima. Defentó dos sexitas, está muy bueno. A mí me gustan mucho los versus así, weón. Car azul. Yo mato el de Car. Y el otro está en pin ro. Está por ahí en pin ro. Me voy a aguantar. Ay, que chocha, parce. Me voy a salir para ese lado. Por ahí, por aquí conmigo en el plan. Y el otro castri. Plata, plata y ping 1. Guarda la muerte, guarda la muerte. No, está muerto. Creo que está por ping 1, parece. Sí, ping 1, para el plan, para el plan. Ahí llega. Ahí me deja la muerte. Eh, gracias por el host, David. Un abracito, weón. ¿Cómo estuvo el directo? ¿Chévere? Movidito. ¿Por qué le tiró granadas y le empezó disparando? No, marica. Se ha alcanzado a subir. Pintu, pintu. Está de su lado, ojo. Pintu. Pintu. Sí, pintu. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? El otro de acá, conmigo, un cart... Un azul, 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 azul... Azul abajo, azul abajo... Cártir, cártir... ¡Marica, se me sube! Ah, se subió, pero... No, se me iba a matar a la otra... Parece que yo me le fui al depingan pensando que se inventa nada... Nooo, ustedes se matan, ustedes llevan mucha garra, bueno, en esas dos muertes, marica... 2-1, muchachos, 2-1... ¿Qué pasa con el canal? ¿Se incapacitó? Nooo, estamos viendo acá, están muy buenos versus... ¿Qué, marica? Usted a veces se hambrea mucho por ir a matarlo, güey... Uno está mirando de que el otro no puede ya haber nacido... Pensé que está ahí arriba, par, si va y me tirase lo grande ese chino también... Por eso, marica, asegúrenlo porque lo están asegurando, güey... Se está tirando de cabeza, eso lo están esperando así... Si... No... Misnas... Fue... Creo que están ahí en el medio, me están tirando grunas No, los dos están conmigo, suben los snipers, ya van a subir el sniper ¡Empieza! El mapa número 4 Esto es de la cabina, que dice glitch, como van esas mezclas La bajó, la bajó, la bajó, la bajó, va para atrás, va para atrás para el port ¿Dónde? Es que agarra que internet me ha dado para hogar al IPIC que no se la parece cualquiera, güey Con que tenga usted un internet decente, este juego no pide así tanto La pea, la pea, yo maté a uno ¿Dónde está? La pea, la pea, la pea Voy por eso, voy por eso, ropa Ay, la amenaza, le pasa, le pasa el teleport Ya le pasa el teleport Y el otro le viene por la roca No, qué chocha, me mataron Marica, en mi X están las negras, estamos dos pegados por debajo de azul Hola, Armando ¿Está subiendo la sniper? ¿Se subió? ¿Se subió? ¿Se subió? ¿Se subió? Ya, ya voy ¿Se subió la sniper? En rojo me parece Sí, encima de rojo No haces ráfaga, parce, yo no estoy jugando, Andrés, güey Estamos viendo un versus Y sí, 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 hago ráfaguita Alao Comigo acá en el medio Nadie, ahi en la primera, dentro Va por tierras azules, marica ¿Pu geo? Azul, hacia arriba Azul, hacia arriba, no Azul, hacia arriba y uno ¿George este teleport? Y a la baja, no otra vez No es el por qué ¿ Please stop y lo paraste? Inresa el del de las nefer Encima azul, encima azul Aberto El mejor internet es de Movistar, fibra óptica, mi esposa suena a Movistar y puedo ¿Hasta qué hora es más directo? ¿Hasta que acaben los versus? Está muy bueno Lo maté y lo tiré ahí atrás mío Qué pepazo, ¿no? No Está, está más azul Está más azul, marica Se le tiró el fron, se le tiró el fron Se le tiró el fron Se le tiró el fron Como que debajo del charco Por el charco Véalo acá, en el hueco Le pegó la granada al otro Qué buena doble De lado Me cachó, me cachó, me cachó, me cachó Y el otro canto Se la pegó toda No Se costa, ni un parcerle y registra todo, wey Se mató uno o no No, está Marica, el macho está como por acá encerrado, wey No, se le mete el hueco No, qué chocha, me mato Me las tiró ahí Yo creo que salí por planas Se mató, se mató ¿Dónde está? No sé, me va a tirar de roja, pa tir rojo, pa tir rojo, pa tir rojo Inicio de roja, inicio de roja, inicio de roja y la pia No, espira de roja, espira de roja así encima de roja Le vuelvo a decir algo, voy a tirar grande Yo voy para roja Voy para roja Voy a hacer R16 Busse No, 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 no Oye, no, no, no Soldado Estatado Que No, está rechazado. No, está rechazado. No, está rechazado. No, está rechazado. Chuchito Más que estábamos Escuchando alante ahorita Y bueno, vinimos acá El epílogo está todo raón Parece letal Y el Masek parece Está bueno Yo me acuerdo en un verso Una vez pasa Masek Masek iba contra One Y One le hizo una muerte Pues bien asquerosa Y ya que dice el Masek Por eso es que se está quedando calvo Y huevos Ay, parase A mí lo que me parece paila de Hazel es que juega todo desmotivado Hay un video a calvo, calvo Ah, ese lo subí yo Ese video lo subí yo ¿Para qué lo va? Ah, tiro calvo 70 Ay, parase, yo sí tiro risa en ese grupo No, no No, ese escala encima azul y me vuelve a nada Paz Pues si no escala, ¿viste de ahí? ¿Cuál? ¿Cuál fue? Espérame, espérame Ok Sánchez 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 No te van Los pesan piernas suyas Yo creo Sánchez 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 Teleport Ah, no Está en roja Ya paso Ya paso Ya paso Sánchez 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 Marro Con el vento Espero que me tendré estar cubierto el porto Cuando pueda, cuando pueda me avise, yo me paso Sí, yo estoy traiendo granadas allá. Se me arrojo. Los dos. Ah, hay ni un patio, hay ni un patio. Hacia su lado, o sea, si me arrojo. Hacia tu lado. Está bien. Nosotros también en el torneo de Messi se los pega. Bueno, bueno. Dos tiros. Esta familia de Masek debe estar de viaje porque si no ya le habían metido su bocotazo. Eso es cierto. Pásese, pásese, pásese. No los debo pasar. Se me arrojo. Farsena, se muere este costeño, güey. Bueno, el otro creo que sabe al otro lado de mi teléfono. Lo tenía al lado y al lado. Se votó por patio azul, Mario. Un patio azul. Pero ese es el spawn. Se metió en el hueco. Va a salir, va a salir el hueco, va a salir por el hueco. Y el otro está en la rocket. ¿No se puede matar? En la rocket. Estoy mirando a piedra azul. Se le mete el hueco. Se le mete el hueco de encima azul. Se le mete el hueco de encima azul. Se le mete el hueco de encima azul. Y el otro metiendo la pierna. La pierna, la pierna, la pierna. Oh, no sé. No, qué chocha. Está tiro, está tiro. Por piedra azul. Piedra azul, piedra azul. No, no, prendra azul se metió. Y el otro sube las sniper, sube las sniper, sube las sniper. Ah, no. Prendra rojo, prendra rojo y adentro azul. Pues, para que haya visto que, estaba haciendo la meta. Ya está subiendo las sniper. Se pasa, se pasa, se pasa el por, se pasa el por, marica. Chucha, marica. En el por, en el por. Tira arriba, tira arriba Puta, ¿dónde me nace, güey? No, güey, qué mierda, güey, no se espante, le regalaron a ese chino Estoy ahí con el man y lasco ahí con él Sí, Armando Qué buena, eh Ya la acudí, ya la acudí Venga, venga No, no, espera Ay, se tiró duro, marido Cuidado conmigo Creo que pierdas así, les tengo uno, creo No, bien ¿Dónde? Ya lo maté Qué bueno Cuidado el tele, pues Qué bueno Está en rocket Se metió, se metió por el huejo del frente, marica No, qué bueno Por el huejo Debe estar por debajo, debe estar por debajo No, piedras azules Voy, voy, voy Está tirísimo, está tirísimo Se va hacia el front, se va hacia el front Está toda la pilita del front Ya, por acá Y lo tomé, y me por la pia La pia, la pia, la pia Te lo mato Bueno, hola ¿Dónde? Flor rojo, marica Las chicas Los dos están allá Enfro en rojo Encima roja, encima roja Y abajo en la roja Abajo en la roja Ya lo vayas, abajo en la roja No, ya te me pasé Te le puedo Buena Chao, cerdo Ojo Chao, cerdo ¿Cuánto hay? Dos, dos, ¿no? Vamos, vamos Bueno, bueno ¿Monedas o no? Creo que es ¿El directo de antivirus? ¿Y si el directo de antivirus ahora aguanta? No, de One, porque antivirus no está transmitiendo Ah, antivirus está transmitiendo No, pero yo no coloco la pantalla de ese chino Es que esto... Estaba hablando mierda de mí, yo no sé Ha tirado un normal Ya le pregunto a ver el mal Ample La copéenme acá, marica, todo bien Hablaran de Cristo como la garante de nosotros Oh, esa granada de one shot perfecta ¿Sí la vieron? Esa granada ya merece encanar el huevo Ponerla sola granada Uy, esa granada perfecta la de One Va a tumbar esa press No, 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 no le pego el tiro No, no, no le pego el tiro No, 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 no está Buena, vamos, la tengo Papi, esto es esta estrategia Tienes que copiarme acá y ya Ya, ahí quedo con una bala Si algo la gasten, igual van a hacer Para que ellos no tengan el poder de la sniper Ya Ah, es que... Ya muere uno, acá estaba el otro Es que no se le escucha la voz a One, ¿no? Oh Si quieres ya puedes coger las cargas Te paso, te paso Ya Bueno, rotemos, rotemos los dos juntos Siempre juntos Atrás mí, atrás mío, One, atrás mío Mancha, mancha, mancha Yo estoy siempre la carnaja El que tenga la press es el que tiene que estar lejos siempre Este canto local de acá Reinicio de Windows para el joven Un reinicio por allí A ver si hagan el favor Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta Mancha, mancha, mancha No, manijo, no Es mejor, es mejor Dar la vuelta Dar la vuelta y los dejamos loquitos Tú pones a pre los desbaratas del F No juega, no juega Estoy mirando todo este lado, par No juega, no juega No juega Ya maté uno Ya lo maté también, ya lo maté ¿Cuánto ganes canito? Dos, dos Nacen en... Ya, quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quiero guardar Quieto A tiro Bueno, ya lo maté De pronto un garaje Espera, espera, mira No, 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 acá Relajate, relajate, relajate Se mete acá A tiro, ya maté a uno Queda uno solo Está en el garaje Buena No me está aguantando La libertad cerca de ti siempre Ya, mancha si algo Mancha, mancha Los demás A tiro, a tiro A tiro, a tiro Ay, no, parci Yo pensé que había matado El espiro Ay, no Ay, parci Presioné el start del control Lo prendí ahí Ahí lo tienes Presioné el start del control Esa es nueva Creo que está en la ventana Ah, ya, ya, ya Vale, vale Ya, el otro acá No, él dio la vuelta por el garaje Si no estoy mal O si no se fue por verde Yo voy a mirar el garaje El garaje no hubo nada El garaje no hubo nada Ay, si, estaba conmigo acá agachado Velo, ve, que asco Si, marica Porquería de este lado Mateo, uno Ya lo vi, ya lo vi Lo persigo, lo persigo Ahí tenía pres Eso hice No, ya se la acabó Ya se la acabó Van a hacer Viene por verde Viene por verde Ay, mani Que mentira De la bomba Yo se la dejé Ahí vienen, ahí vienen Cure la pres Cure la pres Que van a hacer Los tienes encima de la pres A tiro, a tiro encima de la pres Bueno El otro te va a llegar por atrás Si quieres coge la Para que vean como yo soy yo de bacán Para que vean como yo soy de bacán Oni Coge la pres Las weas vienen por acá Coge la pres Para que vean que yo estoy bien bacán El Oni si está hablando Solo que por ahí tenía una parranda vallenata Algo así Y se escucha Lo más probable No Voy contigo, mani Voy contigo Yo tengo que jugar adelante, mani Va a hacer la granada acá Por si la mojo Todo bien, todo bien Un momento Dijeron que un momento Ya, dale Ya Mancholi, mancholi 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 Ahí Bueno Mancholi ¿Cuántas balas tenía ahí? Dice que eres mala gato. Ahí atrás, me cacho, me cacho, me cacho, buen chorto. Sí, 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 va. Después de decirle que algo es... Ese anti es todo doblecito. Sí, la verdad es así el peón. Yo tenía que esperar. Lo otro. Dale, dale. Los dos, mani, los dos. Los dos, témalo, los dos. Sí, 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 témalo, sí, témalo. Todo vinculado. Te lo deja, te lo deja, te lo deja, te lo deja. Ay, lo otro me pegó, el chico. Bueno, bueno. Voy a darle la vuelta por la presa. Por la presa, por la presa. A mí también me gusta mucho ver jugar a, más que todo. Es que a mí me gusta, por ejemplo, del directo de Masek, todo doble. Güeputa, sí, eso es todo así. Tengo mensajes de él pidiéndome cacao al privado que lo ayude. Y luego, ¿en qué días en el grupo se ensalzó conmigo de la nada? Eso es todo raro. A mí me gusta mucho jugar a Epílogo y Hazu, pero más que todo por Epílogo. Porque Epílogo le mete mucha berraquera a los versus y me gusta. Se escucha en la manera que habla el huevón. ¿Cómo le mete esa berraquera a los versus? Ya lo maté, ya lo maté. ¿Hazek siempre tiene sueño? Sí, siempre habla así con sueño, que es tres. En cambio, el Epílogo le mueve, o sea, lo mosquea, me gusta, me gusta como mola. Ponga el de Hazu. Mira, atrás, atrás, escúrame, 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 escúrame. Madre, es que aquí se juega así, si aquí no se juega frenteando así. La cogieron. Ojo atrás, ojo atrás. Ojo atrás, ojo atrás. No, 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 yo estaba abajo. Usted está en apartamento. Ese cal es mío. Ese cal yo lo creé, el cal de apartamentos yo lo creé. Tan bonito que lo usen. Me voy a ayudar. Estoy corriendo, parece, una vez. Estoy prensando. No, no. Me voy a ayudar. No. No, no, no. Es como el cal de botillo. Este es de Dínamo. Me gustas de calma Tiro risa Venga voy a poner a A más el huevón Porque me gusta con la actitud Que le mete epílogo a los versos Hace Venga, es eso Venga, es eso En verde Vuelve a escuchar una crona Si alguien sale corriendo Hace la sniper y le pongo la espalda Conmigo, abajo mío, abajo mío, abajo mío Acá la otra ropa, la otra ropa Le pega el tiro No, no le pega el tiro, no le hice nada Bueno, bueno Deben hacer en verde Deben hacer en verde No, no le pongo la Acá, acá a la vuelta, acá a la vuelta Los dos, los dos, los dos Los delegan la moto Qué buena, qué buena, ya voy con usted Ya voy con usted Está ahí tocado, mi X, mi X, todo mi X Uy, se me la vio, huevón No, parece, me mataron Pero me mataron Conmigo, se abajo, se cayó, se cayó Ahí, lo están regañando Todas las diapers, todas las diapers Los dos, marica Y uno por debajo Ay, este más pequeño es muy de buenas, parche Le pegó dos ráfagas y no se muere Venga, que se van a dar la vuelta por acá Lo estaban regañando, mano El papá, ¿no? No, y parche, le estoy dando restos de bala Y no se mueren, huevón No, tiendas, espera, ya Se va a fast night, perdón Se va a fast night Verde, verde, verde Jefferson, yo expliqué todo ese paso a paso, huevón Es súper fácil Ya Ahí la hizo mal, Mase, huevón Yo no hubiera cogido esas cargas ¡Ale! Ahora es cuando empieza a jugar bajo presión No sean así No se burlen del chino Ahí viene, ahí viene No, ahí el otro me llega por la espalda El otro llega por la espalda Por ventana Por la sniper Por la sniper Por la sniper Por la sniper Ahí está, ahí está Fíjate al otro que está por debajo No, no se muere No, me muere Es buena señal crítico No, no se muere No, padele a los dos conmigo Marica, ahí es Retornillo y te vamos Ahí es Ahí es Ahí es Son cuatro, son cuatro No, qué chocha, marica No, ahí están los dos Van a, van a poder, los me dicen Es así El otro está debajo de la sniper Por ahí, viene el suelo, estamos debajo Marica, está en todo verde A, se va a matar, marica A tiro, marica Está debajo de la sniper Están en el garaje Ahí, en carro, carro, carro Ahí, allá la sniper quedó en la Ya mate ese, ya mate ese No, cuero, puta No, no, amigo Amigo de los dos, me maté a uno Y el otro que hay No, 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 no Nada, qué chochame Nada, estoy muy deuda Ahí, en la carriera El otro la va a salir ahí mismo Ahí mismo de la izquierda Nada, nada, nada Y yo le dije que comíste la partida Que me siguiera, cuero No, sí, pero digamos Y aquí tenemos las muestras que se dicen, no, vayanse, vayanse, vayanse. Ahí toca guardar las muestras. Se esperó para el fondo de... Ah, no, esperen, esperen, esperen. No esperen, Arika, está en un medio de pre-safe. No. Yo creo que el Marika debe estar en verde. El Marika, está en un medio de pre-safe. Está intenso. Me parece que me dio un dedo al fe, güey. Ya ni se le encava a ver. A la parte de este lado. Hola Javi No Por aqui Yo estoy atrapando Ya, esta en garaje Venga por aqui Mata el de las nighper El ataque, el ataque, el ataque, debajo, debajo, debajo... Soy crítico, soy crítico. Está acá, madre que en el garaje. Te mató al otro. ¿Mierda? Yo lo que está tocando ahí, sí. En el garaje, en el garaje, en el sniper. Conmigo, se le mandó a C. Se lo prepara el garaje. Con Uc. Está debajo, por la fuertica, por la fuertica. le truene por cargarse, recargarse una ráfaga corra, corra, corra para acá, para acá viene tu macho para acá, para acá viene tu macho para acá, para acá vale acá en la diaper pero tú sabes abajo marica, te toca le maté a una ahí 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 me la pegaron no le digo será re la básica se amplió ahí por el fast night la teníamos ahí para ganarla si eh eh, daniel parce por los spams que le regalan, no tanto por las por las muertes que gancen si casi ahorita debe estar antivirus eh, 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 venezolano no, ¿cómo es que le dice? no sé ni cómo es que le dice gracias por ese host papi gracias por ese host papi gracias por ¿qué pasó? ¿qué pasó? indio es que le dices con antivirus con antivirus con trabuco y claro, ¿cuánto están apostando? eh, diez double surprise para no quedar iniciado bueno, la doble pido porque este epílogo es muy parado weón me gusta mucho la actitud siempre de epílogo para los versus los bacano del weón pero ya no yo no creo que ya no dejen jugar más a a Mase, weón ya le iban a cascar ya está tardecito de llamar ya están durmiendo ¿quién ganó? es que es que acá tenemos visita madre toca poner la colchoneta aquí precisamente en el computador es la ilusión ¿le ganaron? ¿le ganaron ustedes o qué? si ganaron si Dios madre que se debe estar de ofendida ¿por que moquemos que mi nena mia que me esperaba a go? no, mon angelsing yo no puedo aaaa se había pedido permiso jajaja se perdió de permiso baila hijasú no puede perdón anti virus aaaa excelente mateus papi la re buena gracias alguien que acompaña o no será que no juega con el punto palabras de la gente y si mañana es festivo pero es que no es que ya le dije de acá tenemos visita y a la lavadora aquí le decía yo lavadora a las vainas es aguantes que está cerca de la puerta del garaje sabe cuáles son que son como yo le dije que lavadora la lavadora yo no sé eso fue ese calado está la lavadora parecen unas lavadoras ayer dijo es que pre original pero es original no padre ya jugamos uno y ganamos y ahora ganamos esto pero entonces le digo que si o no porque yo ya pegué permisito la verdad no mañana 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 lo seguimos gracias a todas las personitas que aterrizaron que pena mis bros estaba bueno y ya nos vamos papi ya son las 12 y ya está muy tarde pero que chamba la energía hay que chamba la energía hay de la gente el gaviria show, el Dasein el Graulog el pedagogo un montón de gente me hizo voz de la moradita papi bien recibido muchísimas gracias por el amor y ya viria papi la re buena papi tenemos que hacer un stream con y ya rojito le mando ahorita luego 5 no me menos 5 ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó la fiesta? Ya mandaban a mi mirante. ¿Entonces que salgan a bailar otras viejas y ya? Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Vamos al infinity. Yo me voy papi, la re buena. Ay papi, gracias, vea, salud, salud. ¿Se va a darle más dos juegos? No. Enviémosle juegos a alguien, huevo, no sé, a ver. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, se va. Se va. Enviémosle juegos a alguien también, así como nos hicieron juegos de nosotros. Vamos a creer. Esto. Rizan Aurea. Papi, a todas las personas que se les olvidó dejar una reaccioncita por ahí, un likecito, la re buena. Esta es la hora para que lo hagan. Jejeje. Y voy a hacer un raid. No sé a qué canal por ahí. Y... Panels de stream en vivo. Bueno gente, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y vamos a hacerlo real. Vamos a hacerlo real, listo.